Y bueno Mice, como tal no existe el mejor guitarrista del planeta Tierra, simplemente existen distintas maneras musicales de expresarse en la guitarra o en cualquier instrumento. Espero haberles resuelto esta duda. Esto ha sido todo por el video de hoy Mice, que estén muy chidos. Pues obviamente no por la duración, o sea, no. Bueno Mice, antes de empezar con este tema que todos los guitarristas nos hemos preguntado alguna vez en nuestra vida, déjenme decirles que por fin, por fin, por fin, terminé mi primera rola que será parte del primer EP que voy a sacar. Obviamente lo estarán escuchando aquí en YouTube y próximamente en Spotify. Si ustedes recuerdan, hace un par de videos atrás les dije que estaba grabando mi primer EP y por fin he terminado de grabar la primera rola. Si se quedan al final de este video podrán ver otro pequeño spoiler. Si ustedes ya me siguen en Instagram seguramente ya sabrán qué pedazo de esta rola es. Y si aún no me siguen en Instagram y en mis demás redes, pues no sé qué están esperando Mice. Si están aquí abajo en la descripción del video. Ya, ya, no nos desconcentremos. Bueno Mice, como lo dije, esta es una pregunta que los guitarristas nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida como guitarristas, valga la redundancia. Como tal no existe un mejor guitarrista, simplemente existen distintas maneras de expresarse en el instrumento. Déjenme contarles una pequeña anécdota que me pasó hace bastantes años. Bueno Mice, pues resulta que hace muchísimos años estaba tomando un par de cervezas y justo por estas épocas recuerdo. Serían alrededor como de 12, 11 años aproximadamente. Verga, si estoy bien rujo. Bueno, pues resulta que en esa peda estaba con un amigo que también toca la guitarra. Por cierto, es un gran amigo y es un gran guitarrista. Te mando un gran abrazo Baruni. Pues Baruni y yo estábamos tomando un par de cervezas saliendo de Metro Cupilco y nos vino la interrogante. ¿Quién es el mejor guitarrista del planeta? En aquel entonces yo le respondí que era Michael Romeo porque pues bueno, yo era súper fan de Michael Romeo en aquel entonces. Aún lo sigo siendo, pero en aquel entonces estaba obsesionado con todo lo que tenía que ver con Michael Romeo. Y mi amigo Baruni me dijo que él creía que era John Petrucci. Pues bueno, tuvimos una discusión bastante divertida porque no puedo decir que era una discusión como mala onda. Sino fue una discusión bastante divertida de quién era el mejor guitarrista, quién tocaba más rápido. Y todas esas cosas que ahora que las analizo simplemente se me hacen como muy banales y sontas. Recuerdo que yo le decía, es que Michael Romeo puede tocar los tappings a 190. Y recuerdo que él me decía, es que Petrucci puede tocar los dieciséisavos a 200 no sé cuán. Y entonces nosotros los guitarristas y en general creo que cualquier persona cree que un guitarrista es bueno por simplemente tener rapidez. Cuando, oh sorpresa, no. La rapidez en los guitarristas es simplemente una herramienta más que pueden usar para expresarse. No lo es todo. Sin embargo, yo creo que una de las etapas de todos los guitarristas, y no nos podemos negar a eso, todos los guitarristas alguna vez en nuestras vidas siempre quisimos tocar extremada y exageradamente rápido por todo el brazo. Es una de las etapas en las que todos hemos estado. Yo lo confieso, yo cuando empecé a tocar guitarra creo que una de las cosas que más me motivaba era ver a los guitarristas pasarse por todo el brazo y tocando las escalas de aquí para abajo. Y bueno, es que eso se ve impresionante. Y mucha gente cree que un guitarrista para ser bueno tiene que ser muy rápido, pero la verdad es que no. Como lo dije, simplemente es una herramienta más para expresarse. Ahora bueno, que existan guitarristas favoritos o que alguien tenga su guitarrista favorito, pues ya es otra cosa. Hay mucha gente que dice que Slash es el mejor guitarrista del planeta, y pues cada quien tendrá su manera de pensar o por algo lo estarán diciendo más. Y para otras personas será, sí, Lil Wayne. Pero lo más importante de todo esto, Mice, es no juzgar a los demás guitarristas por sus diferentes habilidades. Hay guitarristas que usan un sinfín y un millón de efectos con sus miles y múltiples de pedales que tienen. Por ejemplo, Tom Morello. Y por el otro lado hay guitarristas que no les gusta nada, nada de efectos. Hay guitarristas que simplemente necesitan un amplificador o un pedal de distorsión para sonar y es todo lo que necesitan. Y esto me lleva a la siguiente cuestión, Mice. ¿Qué es ser un buen guitarrista? Ya no digamos el mejor porque nunca vamos a ser el mejor en lo que hacemos. Siempre habrá alguien mucho mejor en lo que nosotros estemos haciendo. O siempre estará el niño asiático de 5, 7 años que ya lo podrá hacer. Comencemos con los requisitos que yo considero, al menos bajo mis criterios, que alguien necesita para ser buen guitarrista. Y vuelvo a repetir, mis criterios. Son mis criterios y así como ustedes tienen los suyos, yo tengo los míos. Yo creo que un buen guitarrista tiene que tener, antes que nada, buenas frases. Con esto me refiero a que el guitarrista sea algo más que simplemente tocar rápido. Porque bueno, si hay guitarristas que tocan muy rápido, hay un montón de ellos. Como lo dije, la velocidad es simplemente una herramienta más. Para ser un buen guitarrista también considero que hay que tener buen vibrato y buen bend. Yo sé que hay muchos guitarristas que pueden sonar muy limpio y pueden tocar las escalas en el brazo, pues de manera muy rápida y sin ver y todo el tiempo y a mil por hora, ¿no? Pero si el guitarrista no acaba con un buen vibrato... Por ejemplo, los bends y vibratos de Marty Friedman son, uff, exquisitos. Otra de las cosas que considero que un buen guitarrista debe tener, buena rítmica. Porque aceptémoslo más. Muchos de nosotros, cuando empezamos a tocar la guitarra o inclusive conozco gente que lleva años tocando guitarra y que se preocupa muy poco por el aspecto rítmico o inclusive por los acordes. La guitarra eléctrica también es para ser rítmica y para hacer acordes. Y se pueden hacer cosas increíbles con estas herramientas también. Por ejemplo, lo que se está haciendo últimamente en este nuevo género llamado gent metal es bastante rítmico. Y es muy diferente a los otros géneros de metal. Porque en los otros géneros del metal normalmente harías algo así como hairpanging. Bueno, ya no tengo cabello, pero bueno. Y por el otro lado, el movimiento del gent es diferente. Es como haciendo esto. Y entonces de repente entran las ocho cuerdas o las siete cuerdas. Como que ya no es el clásico metaleo así con la greña. No, 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 no. O sea, ya no. O sea, es más rítmico. O sea, sientes este movimiento así. Y se siente más cuando estás en vivo en un concierto de gent. Por ejemplo, les puedo contar que hace muchos años fui a ver a Periphery. Y es impresionante la energía que se está moviendo por ahí. O sea, todos los de Periphery empiezan a moverse así. Y de repente tú te estás moviendo así con ellos. Indudablemente, o sea, inevitablemente. Y simplemente pueden estar haciendo un riff así, con la cuerda al aire. Y tú estás así como imbécil, así. Es muy importante seguir la rítmica. Algo que me gusta mucho de estos liros de gent es eso. La capacidad de poder crear un ritmo así. O ya sea muy sencillo con una cuerda al aire. O también le pueden meter pues diferentes arreglillos. Pero el chiste es lo mismo, que se sienta esto. Otra de las cosas que considero que se necesita para hacer un buen liro. Es poder tocar distintas cosas. Hace bastantes años cuando estaba estudiando todavía guitarra. Un profesor me dijo. Tocas muy bien el metal, Mariano. Pero, ¿qué tal tocarás el funk? Y bueno, yo obviamente le dije. Creo que mal. Y bueno, eso me llevó a explorar otros géneros. No nada más como el funk, como el pop, como el reggae. Y para los que no sepan o los que sean nuevos suscriptores. Alguna vez llegué a tener una banda de pop. Y también llegué a tener hace añísimos atrás mi banda de reggae. A mí me encantaba. Pues me encantaba tocar en mis bandas de reggae y en mi banda de pop. Eso es algo que disfrutaba muchísimo. Entonces, considero que un buen guitarrista no nada más es tocar súper rápido de aquí para allá. Y ser muy disciplinado en el aspecto técnico y limpio. Sino que también tiene que tener todas estas cosas por atrás. Para que hagan que crezca. Otra de las cosas que considero muy importante es que un buen guitarrista también tiene que saber de armonía. Sí está chido que uno sepa tocar con el corazón y esas cosas. Pero también hay que saber un poco de la teoría para saber qué es lo que demonios estamos haciendo. O qué demonios estamos tocando o dónde estamos. Y eso es algo que siempre le digo a mis alumnos, Maiz. Si no saben en la tonalidad de la canción en la que están, están perdidos. Están tocando en la nada. Si uno sabe la tonalidad y el acorde de la canción. Es posible meterle diferentes texturas, Maiz. Y esto se sabe aprendiendo armonía. Aprender armonía obviamente tiene su chiste. A mí me costó bastante trabajo. Yo era un cabeza de chorlito cuando lo estaba aprendiendo en la escuela. Por eso es que recurrí a tomar clases particulares de armonía. Pero eso es otra historia, Maiz. Y gracias a estas clases pude comprender en realidad lo que estaba tocando. Y me ayudó muchísimo a que mis composiciones crecieran. Si quieres una textura oscura, pues ya sabes qué acordes. Si quieres una textura triste, ya sabes qué acordes. Entonces, saber armonía no nada más es aprenderse un sinfín de reglas a lo bruto para no usarse jamás. Conozco mucha gente que sabe de armonía y sabe libros enteros de armonía y no los pone en práctica. Por el otro lado, conozco a gente que no sabe absolutamente nada de armonía y toca increíble su instrumento. Creo que un buen guitarrista tiene que tener ambas. Tiene que tocar bien su instrumento y tiene que entender la música y comprender la armonía. ¿Qué está haciendo? Otra de las cosas que considero que un buen guitarrista debe tener es humildad. No voy a decir nombres, pero sí conozco muchos guitarristas que tienen el ego hasta acá. No me cabe ponerlo en el cuadro, pero sí conozco muchos guitarristas que tienen el ego más grande que el mismo universo. Un buen guitarrista siempre tiene que tener humildad. ¡Díselo a Malmsteen! Bueno, hipster, es que es Malmsteen, él es un personaje también. No voy a decir el nombre de mi amigo que toca la guitarra y dijo esto. Si no hubiera existido In Bay Malmsteen, yo hubiera inventado el neoclásico. Es algo muy fácil de tocar. Y yo por el otro lado me quedé con cara de... ¡Che mamón, güey! Y yo creo que es algo que le pasa a todos. A todos se nos llega a subir el ego como guitarrista alguna vez. Este ego de guitarrista se puede mandar al carajo y se puede destruir si uno se pone a estudiar, si uno se pone a no criticar a los demás guitarristas, si uno se pone a crear y si uno se pone, sobre todo, a disfrutar la música. La música, siempre lo he dicho, no son carreritas de a ver quién es más chingón, quién toca más rápido, quién sabe más. Y todas esas cosas que nos han enseñado nos han metido en la escuela. Y obviamente sí estar disciplinado y estar estudiando y todo eso, pero no con afán de ser el más chingón o con el afán de aplastar a los demás o hacerlo sentir mal. El afán de ser un buen guitarrista es eso, poder expresar lo que uno trae en esta cabeza, traducirlo aquí a este plano físico para que todos los demás escuchen lo que uno tiene que decir. Eso para mí es un buen guitarrista más. Y pues obviamente yo también tuve mi etapa de querer tocar todo súper rápido y súper limpio y así. Pero bueno, eventualmente uno va creciendo y va descubriendo otras cosas, otros géneros, otros guitarristas, otras perspectivas de música y vas cambiando un poco la perspectiva de tocar tu guitarra. Y antes de despedir este video, como les dije, les voy a dejar un pequeño spoiler de la primera rola que les tengo preparado para este primer EP que voy a sacar. Antes de enseñarles este pequeñito spoiler, déjenme decirles que este ha sido un proceso bastante largo de estar repitiendo muchísimas veces, de estar cambiando cosas, de estar escuchando, de estar mezclando, de estar cuestionándose. ¿Estará bien? ¿Estará tiempo? ¿Serán las buenas frases? ¿Qué tal si pruebo con otra cosa? En fin, me ha tomado bastantes días estar armando esta rola, pero por fin ya la he terminado de armar y ahorita estoy justo en el proceso de mezcla para que el siguiente paso sea el videoclip para ustedes. En verdad quedé muy satisfecho con esta rola y espero que a ustedes les vaya a gustar. Pero bueno, mais, esto ha sido todo por el video de esta semana. Espero disfruten este pequeñito spoiler, que estén muy chidos. ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!